Hey tú, ¿cuál yo? A ti te digo, es hora de mover el esqueleto al ritmo de bachata Es hora de bachata Zacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, convete en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Me sobran las palabras Estoy intentando construir mi nueva vida Ya sin tu amor y he avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo cuánto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Que no te puedo besar Quiero enamorarme de otros sueños donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra refleja tu cara Y por más que intento no puedo hacer nada Cuando quedo a solas me habla la conciencia Me acusa y me culpa por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente mi conciencia Y quiero hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no se hace olvidar por perdonarte Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Si en verdad te vas Déjame intentarlo Quizás con un beso pueda salvar nuestro amor En tu afán ya hoy Huele a soledad Y a mi alma dejas sabiendo que hay tanto amor Oh no No seas insensible Es DJ Ya que Dios permite Y siempre nos brinda una nueva oportunidad Déjame soñar que me vas a amar Ya que el mundo es mundo solo si lo habitas tú Tan solo tú Amor aparte de mí la tristeza Amor razona porque no lo piensa Amor aparte de ti ya la duda Ven en mi ayuda tú tienes la cura Ya no más tortura Amor entiende que solo en tus manos Hay una vida en mi más Yo te amo Amor intenta tan solo un poquito Te lo suplico regresa conmigo Te lo pido Te lo pido Te lo pido a gritos Sacarías Ferreira Si en verdad te vas Y es inevitable Déjame abrazarte para así poder sentir Que puedo vivir Que puedo vivir Antes de morir Antes que tu ausencia me haga preso del dolor Del dolor No seas insensible Mira que es posible Y aún nos queda tiempo para poder remediar Volver a empezar Sería algo genial Ya que el mundo es mundo solo si lo habitas tú Tan solo tú Amor aparte de ti ya la tristeza Amor aparte de ti ya la duda Ven en mi ayuda tú tienes la cura Ya no más tortura Amor entiende que solo en tus manos Hay una vida Hay una vida Y más yo te amo Amor intenta tan solo un poquito Te lo suplico regresa conmigo Te lo pido Te lo pido Te lo pido Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste ser peor Y me salió una asesina Una asesina que pueda matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Te he puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste ser peor Y me salió una asesina Una asesina que pueda matar Por donde voy no te quiero encontrar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver En vivo Combinando solo lo mejor Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Discúlpame No he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Y eso de que tú me ames No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de satisfacerte Te amas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Esta noche Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Ay mi amor discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Cuando dices que tú me amas No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte Te amas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos a los diez segundos A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú Tú de amar bien no eres capaz Mezclando 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 Quiero saber Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú lo ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor Quien es el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo Por intruso DJ Luis DJ Es hora de bachata Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Y en mí buscabas Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Que desprenderme de tu cuerpo y del aroma que dejaste en mi Ya no te buscaré, me iré lejos de ti Ya no te rogaré, perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré El Gobierno Musical.com ¡Está listo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video